La transformación ecológica reúne todas aquellas acciones destinadas a conciliar el progreso humano y la protección del medioambiente. En los diferentes territorios desarrollamos e implementamos soluciones para descontaminar y preservar nuestros recursos vitales. Soluciones diseñadas para descarbonizar nuestros estilos de vida y de producción. Y para adaptarlas a las consecuencias del cambio climático. Nos movilizamos en todo el mundo, respetando cada cultura, para mejorar la salud y la calidad de vida de las comunidades. En Veolia queremos ser útiles a tantas personas como sea posible. Tratando las cuestiones económicas, sociales y ambientales como un todo inseparable. La transformación ecológica es nuestro propósito.